Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez. Sean todas y todos bienvenidos. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido Irving. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Bienvenido. Buenas noches. Damaris. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se encuentran? Bien, bien. Gracias. Confiamos que usted también bien. Pues gracias a Dios. Germán, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Excelente, me gusta. Me llega la actitud, ¿verdad? A veces los seres humanos nos toca, ¿verdad? Y imitamos algo muy similar a lo que viven nuestros artistas, ¿verdad? Como lo son los payasitos, ¿verdad? Nos toca en el trabajo, ¿verdad? Pero hay que hay que comprender algo muy importante y es que hay que hallarle sabor a lo que a lo que hacemos, ¿verdad? Este se da algunas ocasiones de que nosotros venimos y empezamos a trabajar en algo y decimos, ay, no sé por qué estoy trabajando en esto si no me gusta, ¿verdad? O qué estoy haciendo acá si esto yo no lo, no, no, no sé, no sé por qué estoy acá, ¿verdad? Entonces, a veces nos pasa eso, pero yo siempre digo de que cuando uno empieza a trabajar en algo siempre hay que hallarle el sabor, ¿verdad? Siempre hay que hallarle el sabor porque es lo que nos va a dar a nosotros y nos va a ayudar a poner el pan nuestro de cada día, como dicen, ¿verdad? Así es que vamos a, veamos cuánto sabemos en sala, ya vemos 15 participantes, ¿verdad? Hoy es 13 de octubre, ¿verdad? Y estamos por iniciar nuestra, nuestra clase del día de hoy. Recordarles también de que el día de mañana vamos a tener clase, ¿verdad? Así que los espero a todas y a todos en el mismo horario el día de mañana. Muy bien, vamos a comenzar entonces, voy a presentar en pantalla, me confirman si ven mi pantalla de presentación. Sí, se ve. Ok, muchas gracias, Irving. Recuerden, por favor, ¿verdad? Si pueden conectar, permitir este, su cámara, háganlo, por favor, porque en ocasiones nos visitan, ¿verdad? Para monitoreo de Insafor y también de inglés corporativo, ¿verdad? Así que les pido de favor que los que puedan activar su cámara, que la activen ahí, ¿verdad? Para que los puedan ver y que puedan saber ellos de que estamos con personas, ¿verdad? Y no estamos con, con robots o personas que no existen, ¿verdad? Entonces ya, ya vemos 16 en la sala. Muy bien, vamos a comenzar siempre con la semana, con los temas de la semana 1, ¿verdad? Conceptos básicos. Hoy vamos a ver la, la sección 3. Permítame un momento. Y vamos a trabajar lo que sería formato de celda, ¿verdad? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, fíjense bien. Vamos a trabajar formato de celda, ¿sí? Y vamos a, como se dice, vamos a estar viendo dos elementos muy importantes dentro de la, dentro del formato. ¿Ok? Muy bien. El objetivo de la clase de hoy es lograr que los estudiantes utilicen formatos propios con el objetivo de presentar datos numéricos con su respectiva unidad, fíjense bien lo que dice, unidad de medida, para poder utilizar fórmulas y funciones matemáticas. Miren lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Vamos a ver dos elementos muy críticos, ¿verdad? En el sentido de la apariencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a comenzar hablando del formato de una hoja de trabajo en Excel. Bueno, posiblemente, y creo que estar al 100% seguro que la gran mayoría de ustedes ya ha hecho uso de esta aplicación y obviamente de esto que vamos a ver, ¿verdad? Pero posiblemente vea algunas otras cosas que posiblemente sean nuevas, ¿verdad? Y eso es lo que, eh, lo que interesa en este caso. Aprender algo nuevo y reforzar lo que ya se conoce. Eso es lo importante en esta capacitación. ¿Ok? Entonces, una forma rápida de cambiar la apariencia de la hoja de cálculo es a través de el formato de las celdas, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de formato de celda, estamos hablando de una cantidad de elementos implícitos, ¿verdad? Ahora, veamos, dueñas, no nos escuchan. Hola, hola. Veamos. Ya escucho. Ah, ok, ok, está bien. Lo que sucede es lo que les comentaba al inicio, ¿verdad? Del día de ayer, que algunas personas me decían, mira, no escucho, pero es que está, eh, tarda unos segundos en cargar, ¿verdad? Porque primero, eh, usted ingresa a la sala, se carga usted en la sala, luego de cargarse a la sala, se carga la cámara, si es que está activa, y luego se carga el audio. Entonces, va en ese orden, ¿ok? Primero es la cámara y luego el audio. Cuando, si no tienen activado la cámara, entonces automáticamente salta a lo que sería el audio y ahí hay que esperar unos segundos para que se pueda empezar a escuchar, ¿ok? Para explicarle ahí a el compañero de apellido Dueñas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, volviendo al punto que estamos tratando, ¿verdad? Ahora, vamos a explicar lo siguiente. Vean, vamos a abrir, veamos, la pizarra, voy a abrir la pizarra acá. Muy bien. ¿Me confirman si ven mi, mi, mi pizarra, por favor? Sí, se ve. Ok, muchas gracias. Vamos a hablar entonces de formatos, ¿sí? Lo que vamos a trabajar acá en formatos, ¿sí? Tiene que ver con dos líneas, ¿sí? Vamos a hablar de dos líneas que, con las que vamos a trabajar. Por un lado, ¿verdad? Por un lado, vamos a hablar de algunos elementos que tienen que ver con la apariencia, ¿sí? Y por otro lado, vamos a hablar, perdón, sobre lo que tiene que ver con, con el tipo de datos, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de formato, estamos hablando de ambas cosas, ¿sí? En el caso de Excel, ojo, muy importante lo que les acabo de decir. Esto es en el caso de Excel. Entonces, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de apariencia, fíjense bien, vamos a hablar de los siguientes elementos. Vamos a hablar de lo que es la, perdón, la fuente, ¿sí? La fuente, el tamaño de la fuente, efectos de fuente, relleno de celda, color de fuente, alineación de, de fuente, de fuente, ok, sí, estamos hablando de esos elementos, ¿verdad? Otro elemento del que vamos a hablar, en este caso, quiero ver, sí, quizás es como lo más, lo más inmediato que, que podemos, que podemos ver, y en este sentido, lo que es la apariencia, ok. Ahora, en los tipos de datos, sí, tenemos que saber, sí, cuando ingresamos información, obviamente, a las celdas, tenemos que saber, si es de tipo texto, si es de tipo número, si son fórmulas, si son funciones, o también otro que, que más adelante lo van a ver, verdad, son los objetos, ok. Muy bien. Fíjense bien en esto, que es muy importante, yo espero que le tomen captura, o lo vayan haciendo. Cuando hablamos de texto, sí, no lo voy, bueno, quizás no lo voy a dibujar como tal, pero cuando hablamos de, de texto, señores, estamos hablando, obviamente, de las letras, sí, que es un tipo de dato, que se incorpora, o que se agrega a Excel, ok. Luego está el tipo de dato, número, sí, pero número, fíjense bien, número tiene otros, que incorporan dentro de él, otros elementos importantes, por ejemplo, sí, nosotros sabemos de que un número, de qué tipo puede ser, veamos, ¿Me ayudan? ¿Qué tipo de dato puede ser un número? A ver. Hola, hola, ¿Me escuchan? Hola. ¿Sí se escucha alguien que me dé señales? Sí se escucha la edad por decir algo. Ah, pero la edad, ¿Qué es? Como estamos hablando, es un número, pero yo podría tener, eh, una edad de 15.5, por ejemplo, años. Quizás podrían ser decimales. Correcto, decimales, enteros, ordinales. Ah, muy bien, ahí ya, ya nos estamos metiendo dentro de los mismos elementos entre enteros y decimales. Pueden ser enteros negativos, enteros positivos, decimales negativos, decimales positivos, ¿Sí? Estamos. Entonces, ahí es donde entra la parte de los, esto de los números. Pero también, podemos decir que son decimales y enteros, podemos también decir que son de tipo moneda, de tipo financieros, de tipo porcentual, porcentual. Hay otro de tipo fecha, ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tenemos que los números pueden ordenarse entre estos tipos. Decimales, como dijo la compañera, enteros, yo le agregué moneda, financieros, porcentual, fecha, entre otros. ¿Ok? Luego, por acá, mencionaba, o quizás solo lo voy a dejar mencionado, las fórmulas, ¿Sí? Pero, ¿Qué son las fórmulas? Bueno, ya las vimos, ¿Verdad? ¿Alguien se recuerda qué son, qué es una, una fórmula? Es, es que, una fórmula en Excel, es un artificio matemático, en el que se incorporan, ¿Qué? referencias de celdas o números que se puedan operar o, ¿Qué más? Perdón, y signos para diversas operaciones, ¿Verdad? Si se recuerdan, vamos a poner un ejemplo acá. Por ejemplo, igual a 1 más, a 2 más, a 3, ¿Verdad? Esa es una fórmula, o también podría ser, A11 más, B11, menos, F11, por ejemplo. Esas, ¿Qué son? Son, fórmulas, miren, ¿Sí? Estamos, entonces, una fórmula es, un artificio matemático, ¿Verdad? ¿Qué nos ayuda, obviamente, a obtener un resultado numérico, ¿Verdad? Ok. Ahora veamos, ¿Qué es una función? ¿Sí? En este caso, las funciones, ¿Sí? Vamos a colocarle aquí, función, en Excel, ¿Sí? Una función, en Excel, es una, incorporando, incorporando, va a ver, ahora vamos a ver, este que, que, que está acá, por ejemplo, vamos, yo voy a poner tres funciones ahorita, la que vimos ayer, igual suma, a, uno, dos puntos, J11, por ejemplo, luego vamos a ver, Max, a uno, dos puntos, J11, igual, min, a uno, dos puntos, J11, uy, J11, muy bien, ¿Qué es una función? ¿Sí? Una función, dícese, es una palabra reservada, óigalo bien, es una palabra, reservada, que invoca un método a resolver, ¿Sí? Usando, aquí me faltó, usando argumentos, le voy a poner, ¿Sí? Usando argumentos, Usando argumentos, incorporando referencias de celdas, o números que se puedan operar, y signos para diversas operaciones, ¿Sí? Muy bien, ¿Sí? Esto es una función en Excel, y los objetos, pues, los vamos a dejar para más adelante, si ustedes siguen acá con nosotros, en inglés corporativo, permitiendo que nosotros los capacitemos, pues, se van a dar cuenta, más adelante, de lo que son los objetos, ¿Ok? ¿Preguntas con lo que hemos visto, en este momento? ¿Preguntas? ¿Hay alguna duda? Hoy han venido bien calladitos. Espero que sea porque se está entendiendo, ¿Verdad? Veamos, ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que estamos viendo? ¿De mi parte no? Profe, calladito. Vaya, Ana Gladys dice. calladito porque estamos. Diga. Calladito porque estamos aprendiendo, profe. Ah, ok, me parece, me parece, pero también hay que participar, ¿Verdad? Por lo menos ahí, si pueden, o, o si se entiende, o si no se entiende, o si hay alguna duda, pues, perdón, háganla, ¿Verdad? porque así la despejamos y posiblemente la duda de uno sea la duda de otro, ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? O se ha comprendido también, ¿Verdad? Sí se ha comprendido. Ok, muy bien. Vamos a seguir entonces, voy a guardar esto en pizarra para más adelante. ¿Ok? Muy bien. Seguimos proyectando. Muy bien. Entonces, vamos a ver las dos partes del formato dentro de una hoja. La parte donde cambiamos el, el entorno, o sea, todo lo que tiene que ver con estilo y diseño dentro de una hoja de cálculo, pero también vamos a hablar sobre los operadores. Vamos a ver, ¿Cómo se cambia una fuente? Cuando hablemos de la, cuando les hable o les diga, ¿Verdad? Que estamos hablando de la, de la parte de fuente, estamos hablando de qué elemento, a ver. ¿De qué hablamos cuando decimos fuentes o fuente? De los tipos de letra. Correcto. De los tipos de letra, ¿Verdad? Pero no solamente el tipo, sino que también tenemos que ver el tamaño, la alineación, el color, ¿Verdad? Efectos que se le puedan aplicar, efectos que se le puedan aplicar a las celdas. Y eso es lo que vamos a trabajar. Entonces. Sí, entonces vamos a trabajar en lo que sería en este caso, en la apariencia. Por un lado vamos a trabajar la apariencia y por el otro lado vamos a trabajar en los tipos de datos en Excel. ¿Sí? Y cuando trabajemos en esta parte de los, de la apariencia, vamos a hablar, vamos a estar ya trabajando en el tipo de datos de texto. Solo nos va a quedar trabajar la parte de los números. ¿Ok? Entonces para cambiar la fuente, fíjense bien, debemos seleccionar las celdas que queremos cambiarles, el tipo de letra, y nos vamos a inicio, y en inicio buscamos este botón. Miren. ¿Sí? Este botoncito despliega esa lista que ustedes están viendo en este momento. Entonces usted viene y le da clic a un tipo de letra que está ahí y automáticamente ¿Qué hace Excel? Cambia el tipo de letra al que usted ha seleccionado. ¿Sí? Esta parte de acá creo que ya lo han hecho muchos de ustedes. Voy a tratar de avanzar para poder hacer el ejercicio, para que podamos hacer todos juntos el ejercicio. Muy bien. Esto creo que también lo manejan. Si no me avisan ustedes. Aplicar negrita, cursiva y subrayado. En español es cursiva, ¿verdad? En inglés se llama italic. Entonces, estos son efectos que se le pueden aplicar a los textos. ¿Ya han aplicado ustedes estos efectos a sus hojas de cálculo? ¿Pregúntale? Sí. Ok. Adela dice que sí. ¿Los demás? Sí. Sí, también. Sí, también. Ok, Karina, Marilú. Marilú sí ya lo ocupó, me parece. Sí, también ya lo he ocupado. Ok, Linda. Yo también. Ok, Germán, Mario. ¿Damares? Sí, le hemos usado. Ok, gracias, Germán. ¿Mario y Damares? Sí, también. Yo también. Ok, excelente. Aquí no es donde... Aquí es donde no quiero yo cómo se llama detenerme, porque si ustedes ya lo han hecho, ¿verdad? Lo voy a aburrir, ¿verdad? Con hacerlo. Pero una cuestión muy importante y para que no se vayan a... a tener problemas en un futuro, si en un momento determinado tuviesen una computadora que fuese de otro idioma, en este caso inglés, ¿sí? Aquí les doy un tip. Miren, ¿sí? El tip es el siguiente. Si quieren aplicar negrita, ¿sí? Ustedes van a aplicar en lugar de control N, van a aplicar control B, la B de burro, ¿sí? Porque la B simboliza bol y bol es lo que nosotros conocemos como negrita en español, ¿ok? Si usted está... quiere aplicar cursiva en lugar de la K, ¿sí? Usted va a usar la letra I. La I de italic. O sea, itálica, ¿ok? ¿Sí? Y por último, si usted quiere subrayar, ¿verdad? Usted usa en lugar de control S en español, usa control U. La U es de underline. O sea, línea abajo. ¿Sí? Entonces, apunten esto, ¿verdad? Que si les toca en español, entonces usan las que ya conocen. Y si les toca en inglés, ¿verdad? Entonces ya tienen, ya tienen ustedes cómo defenderse con la aplicación de estos, digámoslo así, se me escapó la palabra, efectos, perdón, ¿sí? Para que vayan teniendo una idea ustedes. ¿Ok? Seguimos. Y en la siguiente lámina vemos cómo seleccionan los encabezados y les aplican negrita. Miren, también tiene otros efectos, pero en la práctica lo vamos a hacer. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como les decía, estos son efectos. Miren, tanto la negrita, la cursiva y el subrayado se conocen como efectos. ¿Ok? Seguimos. Cambiar el tamaño de fuente. También esto, ustedes me imagino que ya lo han de manejar. Igual, se seleccionan las celdas, al igual que como lo hacemos con la fuente y con los efectos de negrita, cursiva y subrayado, pero en esta ocasión no seleccionamos fuente, sino que seleccionamos otro botoncito que está a la par de fuente, miren, el cual al darle clic a la flecha nos despliega una lista de números, pero se pueden notar un patrón en los números ¿Pueden ustedes notar qué tipo de números nos presenta? Veamos. ¿Qué ven ustedes? Ajá. ¿Qué se logra notar acá en los números? Veamos. ¿Nada? Primero empieza como pares y después empieza en pares. Ah, muy bien. Empieza con dos números pequeños, dice la compañera, que es el ocho y el nueve, correcto, y luego del diez en adelante todos son pares. Ah, muy bien, excelente, claro que sí. Pero entonces la gran mayoría de números son pares. Ah, entonces quiere decir que si yo quiero poner un tamaño treinta y tres, no lo puedo poner. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede o no se puede? Ah, muy bien. Sí se puede. ¿Quién me dice cuál sería el método para poner en lugar de treinta de cualquiera de estos el número treinta y tres como fuente, como tamaño de fuente? Directamente donde está el número. Correcto, ¿Verdad? En esta parte de aquí arriba, ¿Verdad? En la parte de aquí arriba, ¿Verdad? Nosotros ¿Cómo se llama? Vamos a ver si puedo hacer Ok. En la parte de arriba Sí. Esto. En la parte de arriba no sé si logran ver ustedes ¿Sí? ¿Se logra ver? Sí. Ok. Entonces, en esa parte donde nosotros estoy mostrando ahorita, ¿Sí? En esa parte nosotros lo que vamos a hacer es que en este en este elemento acá se mira como que se estuviera seleccionado y aunque ustedes no lo crean ahí está el cursor parpadeando. Entonces, uno lo que hace es al desplegar da clic adentro o inmediatamente le da backspace o del o suprimir en el teclado y uno digita el número ¿Sí? Digita el 33 y le da enter y lo que tenga seleccionado le va a aplicar el tamaño de letra o el tamaño de fuente 33. Una última pregunta con esto y solamente con números enteros ¿Puedo trabajar? ¿Qué dicen ustedes? No, impares y también con decimales. Correcto, yo puedo poner un 32.5 un 33.5 ¿Verdad? Siempre manejando un decimal después del punto para no ser muy exactos porque tampoco no necesitamos una exactitud tan grande al menos que estemos trabajando bajo escala pero como no es así en este caso entonces vamos a tener ese ese cuidado ¿Ok? Muy bien regresamos ¿Se ve toda la pantalla ahora? Sí, se ve Ok, gracias Muy bien ahora vamos con el color de fuente yo sé que en esto no me quiero tardar mucho ¿Verdad? porque obviamente en la práctica lo vamos a hacer entonces aquí lo que podemos hacer es seleccionar las celdas igual que en los métodos anteriores y podemos seleccionar un color de fuente vean dónde se hace a través de este ícono miren ese ícono se llama color de fuente por lo regular está predeterminado en un color automático que es el negro entonces siempre que nosotros desplegamos tendremos que seleccionar de la paleta de colores el color que queramos seleccionar muy bien esto lo vamos a ver en la práctica ¿Sí? cuando uno quiere tengo un texto por ejemplo y ese texto este tiene digámoslo así quiero que tenga mejor dicho unos efectos ¿Sí? esos efectos entonces una parte mejor dicho de los efectos entonces nosotros podemos quitárselos ¿Sí? podemos quitarles permítame podemos quitarle lo que sería en este caso perdón aplicarle a una parte nada más lo que sería ese tipo de formato o sea que lo podemos hacer a una sola parte también permítame ok sí entonces no necesariamente se lo vamos a aplicar ¿verdad? a un solo a un solo elemento ¿verdad? entonces ahí nosotros podemos fácilmente este seleccionar seleccionar una parte del texto de la celda y automáticamente nosotros la estaríamos estaríamos eh haciéndole como un pequeño estilo digámoslo así ok y también con respecto a el esto más que todo lo podemos ver eh cuando lo cuando lo estemos haciendo en la práctica ¿verdad? ahí ustedes se van a dar cuenta a lo que me refiero a lo que me refiero con con lo que estoy con lo que estoy mencionando entonces para que todo nos quede eh como se llama lo más claro posible y aquí eh lo vamos a ver en esta ventanita ¿sí? si ustedes se fijan eh se ha seleccionado solamente la palabra bombojash ¿sí? esa palabra bombojash se ha seleccionado ¿sí? y obviamente se le ha se le va a aplicar algunos efectos solamente a ella ¿sí? a esa parte entonces eso es lo que nosotros vamos a tratar de comprender cuando estemos en el ejercicio ¿ok? eso lo voy a hacer más que todo explicado y lo vamos a comenzar ahorita ¿muy bien? necesito que por favor abran su un libro de Excel por favor y este me confirmen cuando ya tengan ¿verdad? el Excel habilitado y les comparto mi pantalla veamos ¿se ve mi libro de Excel? ¿me confirman? sí ok muchas gracias 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 excelente muy bien vaya les voy a compartir esta esta ventana ¿verdad? en 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 el grupo de Excel perdón en el grupo de Excel de WhatsApp y para que le empecemos a digitar comencemos a trabajar con esta con esta ventanita por favor ahorita les comparto en el WhatsApp lo que sería esta captura veamos no lo saio aquí está muy bien este es el ejercicio sesión 3 ¿verdad? ahí está comencemos por favor y les voy a ir explicando un poco lo que son estos valores ok o lo que es esta tabla en lo que ustedes digitan ¿verdad? les voy a pedir por favor que los que vayan terminando el ejercicio así como lo tengo yo ¿verdad? por favor me van avisando ¿sí? muy bien tenemos una matriz ¿verdad? de datos en donde nosotros como empresa de excursiones llamada Bombo Jazz ¿verdad? tenemos cinco lugares turísticos a los cuales tenemos tarifa preferencial y estas son las ganancias entre enero y marzo ¿verdad? que tuvimos de nuestros cinco puntos turísticos a los cuales enviamos a nuestros turistas ¿verdad? entonces tenemos acá que para enero estas fueron las ganancias para Beijing seis mil seis mil diez para Las Vegas treinta y cinco mil doscientos cincuenta para México de EFE veinte mil ochocientos cincuenta para París fueron treinta y tres mil setecientos diez y para Tokio doce mil quinientos diez ya vamos a ver que son ¿sí? lo mismo tenemos para febrero miren ¿sí? en febrero tuvimos para Beijing fue más siete mil cien para Las Vegas veintiocho mil ciento veintiocho y así todas las los destinos turísticos para febrero igual en marzo miren o sea que estas fueron como por decirlo así lo que nos quedó de todos los destinos turísticos de todas las personas que confiaron en nosotros para que los para que conocieran un lugar turístico ¿verdad? entonces eso es lo que hace esta empresa ¿sí? entonces me han entregado esta tabla con estos valores y necesito modificarla porque solamente me han dado los taxes así como están acá o sea los datos en bruto y nosotros tenemos que darle los diferentes formatos además como esta tabla me la han requerido también para una muestra ¿verdad? que se va a entregar a los inversionistas a inversionistas de nuestra empresa entonces hay que darle un retoque a la presentación de los datos también necesitamos completar algunos elementos de la tabla miren que se encuentran acá ¿sí? se ha entendido lo que hace esto o sea esto es una digámoslo así una un formato pequeño ¿verdad? porque esta empresa no es no es tan chiquita de mandar de tener solamente cinco destinos turísticos tienen más pero solamente me han pedido que analicemos y que obtengamos resultados de estos cinco destinos turísticos de los primeros tres meses del año ¿estamos? ¿preguntas? ¿ya todos abrieron su libro de Excel? veamos me podrían indicar en el chat los que están trabajando en el libro de Excel por favor colocándome ajá linda dice que sí Erika ya terminó de digitar Erika ok muy bien gracias son pocos ok Marilu gracias Ana Gladys ok permítame lo voy apuntando quiero ver Erika linda Erika luego está Jansi Ana Stephanie Herman Stephanie uy lo puse con él Herman excelente los demás Damaris y Rosalía Damaris Rosalía Irving y Ángela ok muy bien y Rocío vamos a ver quién más me falta me avisaron por acá en el chat de que están por terminar Mario ya casi termina Mario ok después de Rocío sigue Karina ok muy bien ya vemos en sala 18 son 17 de ustedes ok muy bien vaya fíjense bien como les explicaba verdad esta es una tabla donde nosotros solamente tenemos una porción de perdón quién está el que tiene el 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 Karina dueñas cuál es su nombre perdón quién está en el en el Nick Karina dueñas porque sé que es un caballero no es una señorita tengo que apuntar este veamos alguien sabe o alguien lo conoce me avisa por favor muy bien vamos a comenzar entonces diga oye que se abrió un un cómo se llama un micrófono vaya muy bien vamos entonces a trabajar con este ejemplo sí vamos a trabajar con este ejemplo y vamos a hacer unas cuantas modificaciones visuales verdad y gráficas a este a esta tabla quiero que vayan conmigo haciendo los cambios verdad para que no se me vayan a no se me vayan a quedar ok así que vayan conmigo voy a ir paso a paso para que no se me vayan a quedar vamos a hacer vamos a hacer lo primero vamos a trabajar con esta parte y esta parte miren sí primero vamos a seleccionar desde excursiones hasta total sí y vamos a aplicarle lo siguiente fíjense bien nos vamos a venir a fuente y en fuente vamos a buscar una fuente que 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 me gusta mucho ocupar para estos ejercicios que se llama book book antigua busquémosla por favor book antigua le va a dar un clic y vea que toda la fuente de las celdas seleccionadas cambió ya no es la misma que está que tienen estas sí ok aquí está el nombre miren book antigua ok estamos aquí sí listo ok ustedes lo van a ver verdad por ahí este bien bien definida book antiguo ok ahora vamos a aplicarle otro efecto o otro estilo perdón de fuente que es el tamaño está en tamaño 12 o tal vez ustedes lo tengan en 11 no sé ok le vamos a cambiar si a un tamaño 10 14 perdón si inmediatamente a eso le vamos a aplicar negrita y le vamos a dar centrar miren aquí está aquí está el central ok preguntas hasta acá lo van haciendo conmigo ahí en el vayan colocándome en el en el chat verdad si no pueden hablar ok ok muy bien vamos a darle un relleno a cada celda que tenemos seleccionada vean cómo lo vamos a hacer me voy a venir al bote de pintura y se llama color de relleno entonces le voy a dar un clic y le voy a dar un relleno de color verde miren este es un verde claro pero también está este verde oscuro pero si no me gustan de estos dos puedo empezar a buscar un patrón ah este está bonito miren un verde énfasis 6 claro 40% le puedo dar un clic vean si y vean que cuando yo selecciono otras celdas si me muestra que tienen una disposición de la fuente distinta pero cuando selecciono las que he modificado me muestra nuevamente el comportamiento que tienen estas miren si entonces bien es bien bien interesante esto algo muy importante que vamos a hacer también acá es lo siguiente si ustedes se fijan esto es nuestra matriz si yo le hubiera ahorita como que si la fuera a imprimir que ven ustedes ven una tabla o no que ven ustedes solo texto correcto solo los datos textualmente hablando entonces a esta matriz perdón a esta matriz la vamos a seleccionar miren y le vamos a aplicar este efecto miren aquí está sin bordes ahora le vamos a poner todos los bordes ok hagámoslo por favor y me avisan porque ahora si le doy para imprimir miren hoy si se ve como que si fuera una tabla verdad pero como es que le hicimos lo hicimos poniéndole una un borde miren si muy bien me avisan y seguimos ya le explicaron listo excelente vaya muy bien entonces vamos a correr un poquitito más para por cuestiones de tiempo vamos entonces a seleccionar esto los cinco nombres de los lugares turísticos verdad y vamos a hacer los siguientes cambios ven vamos a cambiarle el relleno un relleno un tanto este como se llama así más llamativo vamos a darle un gris con énfasis tres claro de cuarenta por ciento le vamos a poner una alineación a la derecha y le vamos a bajar el tamaño a diez ok y también le vamos a cambiar el tipo de letra ahora el tipo de letra lo vamos a buscar y espero que todos ustedes lo tengan se llama se llama Bell así Bell MT y le damos un clic vean si repito las características tipo de letra o tipo de fuente Bell MT tamaño diez relleno el relleno el relleno que tenemos activado es un gris énfasis tres claro cuarenta por ciento y la alineación es a la derecha miren ok me confirman listo encontraron el Bell MT sí 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 vamos a ver ahí si si alguien no encuentra ese Bell MT ok por favor busquen Berlin Sams FB si no encuentran este ok muy bien seguimos vamos a trabajar ahora con estos valores miren sí todo lo que vamos a trabajar acá son números sí pero números de tipo moneda entonces vamos a aplicarle un formato a estas celdas para que detecte que son que dinero como lo hacemos seleccionamos estas celdas y nos vamos al grupo en inicio al grupo número miren sí estamos y en número hay una ficha que aparece con un botón desplegable que se llama formato de número le vamos a dar un clic y aquí vamos a habilitar cualquiera de estos dos yo recomiendo usar siempre contabilidad pero si usted no lo quiere usar como moneda igual funciona ¿verdad? solamente que el de contabilidad obviamente está orientado a que se vincule más fácilmente con aspectos de tipo contable ¿verdad? entonces le vamos a dar acá clic y le tiene que aparecer signo de dólar miren hasta ahí ya les ya les ya les ya les cambió ok vamos a hacerle unos cambios también a esto sí lo que vamos a hacer es lo siguiente vean la alineación está más que excelente tiene que ser a la derecha eso no cambia sí le vamos a dar un tamaño 13 perdón 14 a los a los números ok sí y vamos a seleccionar desde aquí hasta acá y estas celdas y a esta le vamos a aplicar negrita miren sí porque son los totales miren sí estamos son los totales vamos ahora a la parte de las fórmulas todavía me falta el de bon voyage no se me ha olvidado no se preocupen ah perdón este total lo vamos a poner al centro negrita y le vamos a cambiar también este a un arial black miren sí pero le vamos a cambiar el color de la letra a un color naranja énfasis dos oscuro de 25% miren y el relleno también se lo vamos a cambiar quiero ver cómo se ve en morado sí ahora estas que están acá vamos a ver si hay algún morado muy un morado muy no veamos más colores por acá hay un un como morado un poco más veamos no está muy fuerte si no les gustan los colores que están acá aquí hay más colores miren y pueden buscar entre el personalizado a este veamos veamos ahí y pueden buscar ahí está un color que llame la atención la idea aquí ahorita no es que sea una presentación formal verdad sino que que llame bastante la atención entonces entonces al final ven búsquenle un color ustedes ahorita yo le puse este que es ven es un verde azulado imagínense el que me vine a encontrar y ese se encuentra por acá miren si alguien quiere exactamente el mismo color le voy a explicar cómo lo puede hacer se viene aquí miren a más colores como yo lo tengo seleccionado modifíquele a esto que está acá donde dice hexadecimal y escriba este que está acá miren es el mismo ese es el mismo patrón de color del que yo tengo es 2F BF BC y ustedes le dan aceptar miren estamos para que ustedes vean que si funciona miren le voy a cambiar el relleno a esto si le voy a poner amarillo uy si se lo puse amarillo ahora le voy a voy a venir aquí y voy a poner el color en personalizado borramos y ponemos el color 2F BF BC cuando yo le dé aceptar vean entonces este color que está aquí es este miren para quien quiera ocuparlo como yo lo tengo acá me avisan cuando lo hayan cambiado ya lo cambiaron vamos en algunos no va a aparecer el buscador depende de la versión de su Excel ok pero le tendría que aparecer aquí miren le da click más colores y aquí tendría está el estándar y está el personalizado no le aparece Germán el buscador cuando digitamos aquí donde dice X correcto no le aparece así no me parece y le aparece rojo verde y azul eh sí va entonces ahorita entonces cámbialo con este miren en rojo ponga 47 en verde ponga 191 y en azul ponga 188 veamos le voy a poner la captura acá y se lo mando el whatsapp gracias ok ay ya me está clicando esta cosa eh eh 8 9 aquí está la combinación de colores verdad vaya rápidamente vamos a sumar con funciones miren o perdón con fórmula igual enero donde está en B4 miren más C4 más D4 miren y ahí vamos igual para Las Vegas B5 más C5 más D5 miren para México DF eh B6 más C6 más D6 para París B7 más C7 más D7 y para Tokio B8 más C8 más D8 ok le voy a dar un tip miren esto si si ustedes están aquí en esta última celda y le dan autosuma vean lo que sucede me pone la función de sumar automáticamente miren ahí solo basta que yo le dé enter y me da la suma total de estas cinco celdas miren hagan lo mismo acá miren autosuma enter autosuma enter y autosuma enter miren si para que ustedes puedan trabajarlo y solamente me falta esto del bon voyage si vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar todas estas cinco celdas y le vamos a dar aquí combinar y centrar lo primero ok una vez que que le hemos dado combinar y centrar vamos a venir aquí donde dice bon voyage en esta parte porque la celda está seleccionada y me voy a venir acá miren y voy a seleccionar desde la e hacia atrás miren y le vamos a cambiar el tamaño de letra primero se lo vamos a poner en 20 y le doy enter miren vean que solamente bon voyage se le ha aplicado esto ok ahora vamos con el tipo de letra en el tipo de letra vamos a usar un tipo de letra que está por acá que se llama caveat verifiquen si lo tienen y si no tienen caveat usen chiller ok yo voy a usar caveat miren y solamente a bon voyage se le está aplicando el estilo ok le voy a aplicar negrita y le voy a dar un poquito más de espacio ah vamos a bajarle tamaño excursión eso se va a quedar en arial pero en tamaño 9 miren si ahora le damos enter y vean como va quedando si por último vamos a seleccionar bomb y le vamos a poner un tipo de color este era acá y el de voyage va a ser un celeste ah no era un morado perdón si y nos va a quedar de esta manera miren démosle un un tamaño 22 a bon voyage le voy a cambiar ahí vaya miren entonces más o menos así es como nos tiene que quedar verdad como les dije verdad no es que lo van a hacer exactamente verdad pero traten la manera de que les quede lo más cercano posible este es el ejercicio sesión 3 terminado verdad por ahí se los coloco y le voy a poner la tarea bueno disculpen que sea un poquito rápido por ahí verdad pero ya se los mandé al grupo de whatsapp y la tarea es esta miren esa esa esta tabla que ven ustedes a continuación quiero que por favor le den un diseño si tarea perdón tarea sesión 3 ok entonces a esta tabla ustedes me lo van a aplicar eh color perdón color tipo de fuente tamaño de fuente efectos bordes rellenos color de color de color del texto alineación estilos verdad eso quiero que lo hagan ustedes está para que lo hagan ustedes eh libremente yo no le voy a decir como como tiene que quedar ok bombo yash tiene la fuente bombo yash tiene la fuente caveat si tiene la fuente caveat les dije que ocuparan otra la otra era la que estaba más abajo que se llama chiller gracias ok muy bien no sé si hay alguna otra pregunta por acá les estoy dejando la asistencia por favor tienen 15 minutos para dejarla para dejarla ahí verdad en en el en el en el perdón en el formulario así que si no hay pregunta nos vamos a quedar hasta ahí y recordarle que el día de mañana nos vamos a ver verdad nos tenemos que ver nuevamente por acá para reponerlo del día lunes ok así que eh sin nada más ahí les dejo el formulario y nos vemos el día de mañana así que ahí les dejo los ejercicios para que trabajen feliz noche feliz noche bendiciones feliz noche buenas noches gracias gracias gracias